La danza, que es el 29, creo, el lunes, y nos vamos a dar esta semana, vamos a organizar los rangos de la barqueja, el proyecto piloto y la asociación cultural de la danza de los lunes. Y ya nada más. Gracias. 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 A. ¡Gracias! ¿Desde un año? ¿Desde un año? ¿Desde un año? ¡Gracias! ¿Cuánto personas? ¿De cuánto es? ¡Siete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!